Desde el pasado lunes 1 de junio y hasta el domingo 7 de junio, los habitantes de la ciudad señorial tuvieron la oportunidad de votar a través del sitio web parqueacuaticoambiental.cid.edu.co entre dos opciones de diseño arquitectónico para elegir el nuevo Parque Acuático Ambiental Infantil y Juvenil de Envigado, que será construido en el espacio que hoy ocupa el antiguo parquecito infantil. Hoy la administración municipal, juntos sumamos por Envigado, cuenta con gran orgullo a la comunidad envigadeña que con un total de 5.759 votos, el diseño ganador es el Parque de los Colores, ocupando el primer lugar. El segundo lugar lo ocupó Ventura Parque Interactivo, con un total de 4.326 votos. El diseño ganador Parque de los Colores es un espacio mágico y soñado para que los niños y familias disfruten de las infinitas atracciones y aventuras increíbles que trae para todos este maravilloso lugar. Allí encontrarás mucha diversión en el Laberinto Naranjatildo, el Desierto Rojolato, la Jungla Verdecija, el Océano Azulín, la Casa en el Árbol Amarillola y la Ciudad Fosforescenta. Definitivamente muy contentos, más de 10.000 votos. Ya viene toda una etapa de 5 meses que duran los diseños definitivos, los diseños de detalle. Esperamos entonces en noviembre tener el diseño total para iniciar una obra que puede durar alrededor de 18 meses y vamos a construir esta obra juntos, entre ustedes y nosotros.